Buenas tardes a todos, ya están bien cansados, la carita, el teíste, no, 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 todavía no corre tiempo, es que es un pequeño práctico porque los veo así todos ya noqueados, la gran ventaja de ser el último, me puedo agarrar una media hora más y no hay bronca, bueno muchas gracias, agradezco que todavía estén aquí aguantando, yo sé que no es fácil pero el sellito ese es mágico, bueno, voy a hablar un poquito, ahora sí ya puedes, espérame, 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 es que está mal esto, algo que se vea, me gusta esa imagen, la tomé hace ya un buen tiempo, pero precisamente porque siempre los trabajos que hacemos tienen un objetivo central, ese objetivo es el alumno, aunque lo pongamos de esclavo a veces, es el alumno porque es hacia allá donde va todo lo que nosotros hacemos, las universidades tienen como objetivo producir profesionistas, profesionistas, los centros de investigación patentes y creo que no voy a decir más porque si no se me va a echar encima la administración. Vamos a ver, adelante, háganlo yo. Hemos trabajado en la facultad diferentes, diferentes tecnologías, todas con la idea de facilitar el trabajo, de facilitar, y uno de los culpables que nos dio un poquito más de orientación en esto, está hoy presente con nosotros, es Domingo Acosa. Cuando vimos uno de los materiales publicados en la revista esta de LIDEC, Tecnología y Constitución creo que se llama, vimos un material muy interesante, donde habla con mucha precisión, mucha claridad, cómo aterrizar todo ese gran rollo que hablan de la sustentabilidad. Tenemos información a la vastedad, no nos alcanza la vida para poder revisar esa información en la red. Es enorme cantidad, no sabemos ni con quién irlo, ni con melón o con sandía. Pero cuando hay aterrizaje, que se hace algo tangible, entonces por muy lentos que seamos aprendemos algo. Y bueno, hemos aprendido algo, y en el tiempo hemos ido haciendo. No voy a explicar mucho por qué, porque lo que quiero es que vean muchas figuritas, que es lo que les gusta a los alumnos. Ahí va. Qué bonito agarrar elementos prefabricados, subirlos a una camioneta, y llevarlos a colocar, y hacer una casa. No se utilizó el concreto ahí en el lugar, más que de llevar los elementos y colocarlos allá. Ah, esa primera tecnología que le llamé placalosa. Por allá en algún lado, en un foro me dijeron que era una cochinada que no servía, porque tenía mucha transferencia de calor. Entonces nos criticaron e hicimos esta otra. Le metimos un relleno para reducir la ganancia térmica. Y probamos con diferentes materiales. Acá está la evaluación térmica inmediata, cómo pasa el calor. Cómo el calor, la radiación que llega a la parte superior, cómo se percibe en la parte inferior. Ya se desagabló de toda la cuestión, esta analítica, para ver cómo está la transferencia por el material de las multicapas. Entonces, aquí lo hacemos empíricamente, midiendo físicamente el objeto, el prodotipo. Y todos los rellenos son mejores. Pero viene la crítica, es que no sirve, porque se va a podrir la materia orgánica, va a tener esto, va a tener lo otro. Ya se corrigieron todos los detalles. Después salimos con otra onda que se le llamamos domote. Son domitos hechos en el suelo, pensados para las familias de menores ingresos. Pero resulta que las familias de menores ingresos no lo quieren. O al menos al principio. ¿Por qué? Porque cuando a la gente se le dice que es una tecnología dirigida a ellos, es que es una tecnología para pobres. Y entonces la gente dice, achi, guau, pero si yo no quiero ser pobre, yo quiero ser rico. Y todos tienen aspiración, aunque en su maldita vida vayan a tener una casa. Pero, tienen aspiración y quién somos nosotros para quitársela. Está toda la lógica. Aquí en esta laminita está resumido un año de trabajo para llegar a ver cómo es que se iba a hacer esta cosa. Y muy simple. Pura high-tech. Ahí está. Paso uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí está. El metro cuadrado de techo. Prefabricado. Orgulloso con mis alumnos que en diez minutos aprenden a hacer una cosa de esas. Y aquí están las pruebas, las pruebas de resistencia. Pues claro, ahí se convence a la gente en campo de que esa pieza aguanta. Lógico que no es lo deseable dentro de la universidad, ¿verdad? Tenemos que entrar al laboratorio, jóvenes. Acérquense al laboratorio, no se vuelven hombres por estar allá. Digo, son arquitectos pues. Acérquense al laboratorio porque entonces van a tener que ver algunos datos técnicos que les van a dar soporte a todas las ideas que nos lleguen. No solamente jalarnos los pelos, también debemos tener esa base técnica. El tomotec, el metro cuadrado, en la pieza de 70 por 70, nos permite una resistencia mucho, 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 mucho más para la exigencia de la norma. Y cuando lo hacemos de un metro cuadrado, todavía sigue sobrado. Podemos utilizarlo de otra manera, como entrepiso para hacer incluso estacionamientos. No solamente como vivienda. Ustedes lo conocen, este es el prototipo inicial en la facultad. Cuando ya estaba probado, experimentado, ya todo esto, el Instituto de la Vivienda utilizó algo del sistema, pero de manera desastrosa porque ni siquiera nos dejó participar. Ellos lo hicieron a su modo y obviamente estuvo desastroso. Esto es a donde yo vivo, que así se inició y continuó con la lámina anterior. Por abajo, se ve de esta manera, el interior, doble altura. La gente no la quería hasta que no vio que lo podía usar una persona que tiene más dinero. el rico. ¿Por qué me vas a decir que voy a ser rico pobre toda la vida? No, esta casa, por ejemplo, no tenía techos. Tuvimos que convencer a la persona, al dueño, que le pusiera este techo. Aquí está José Luis, parte del equipo. aquí ya no es de una casa de interés social, una casa de gente pobre que por autoconstrucción no tenía que hacer. Es otro proceso y sin embargo, la utilizó. Cuando muestro estas fotos, ya la gente que tiene menos ingresos dice, así va a ser mi casa, pues le entro. Y si yo puedo hacerla, mejor. Mario Yáñez, con sus ondas, qué loco, qué jodido, ustedes van a proyectar. Ese es un techo verde, miren, todavía no está verde, pero es el plan para hacer un techo verde. Tiene su escalerita a un lado, 100 metros cuadrados de cubierta, una gran viga hueca por el medio donde capta agua de lluvia, la lleva hacia la parte baja donde hay una cisterna de agua. Un almacenamiento sustentable, no lo sé. Está bonito, le gusta el cliente, es económico, fácil de hacer, capta agua de lluvia, hace un techo verde que ya dijeron acá las maravillas que es. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Por si dudaban que aguante. Vean el espesor, el espesor de la pieza, tres centímetros. ¿no es Photoshop? No es Photoshop. Tres centímetros. Pero la geometría, jóvenes, hoy ustedes ni siquiera se acuerdan de lo que es geometría. Todos quieren hacerlo con AutoCAD. Vean la bondad de la geometría. Esa pancita que, no, no, la que está arriba, la de abajo. Esa pancita que está ahí es maravillosa. Bueno, también la de arriba. Lo hemos aplicado ya en un gran número de edificios, tanto vivienda como edificios mayores. Este es el espacio donde nosotros trabajamos ahora en Cocobi, nuestro espacio, que lo hemos ido haciendo poco a poco en el tiempo, con proyectos de investigación, aplicándolos ahí para que los probemos a la vez. Y bueno, Mario, ya es que necio de estarlo metiendo en casas de este tipo. A mí me cae mal. Pero cuando vi que servían de ejemplo y que con ello ya lo tomaba otro, dije, ah, entonces están bonitas las casas. Vean eso. Qué locura de Mario de Aña salvar ese gran claro para meter cinco carros ahí. Qué locura. Nunca pensé que fuera eso, ¿no? Pero miren, no es todo bonito. Si medimos la temperatura que transfiere la que pasa a ese material, pues es prácticamente como se comporta una loza de concreto. una loza de concreto, solamente la diferencia en momento crítico es de tres grados. La persona que anda abajo del techo no lo percibe. O sea, prácticamente se comporta como una loza de concreto amargo. O sea, no logramos mucho en ese sentido. Pero entonces para un dolor fuerte, también una cosa fuerte, ¿no? Le pusimos el techo verde. un techo verde que no es la tecnología que vende la empresa transnacional que nos cuesta entre mil doscientos y mil y dos mil metros al metro cuadrado. Esta es una tecnología que adoptamos nosotros acá, que la adaptamos con pura tecnología propia, local. plástico pablín, pellón de granda, pablín, pasto del jardinero del frente, es topajo, bueno. Y funciona, ¿sí? Es un techo verde que lo que hemos buscado es que no dependamos de estarle echando agua todos los días, que aguante la planta que esté ahí, para que aguante cuál debe ser, pues la que tenemos aquí siempre, el monte ese que se ve feo, allá arriba con los talos de cinti cortados ahí bonito. ¿Quién iba a decir que ese techo se convertiría en un espacio para modelar? Pero aquí está algo más serio, vean lo que sucedió cuando hicimos las mediciones térmicas, toda la parte superior, la franja roja, las curvas que están rojas, es cuando no tenía el techo verde y cuando se ve el bajo abrupto es cuando colocamos esta cosa. La diferencia en momento crítico es hasta 17 grados en temperatura superficial y interior. Y una cosa que me van a querer preguntar y no se la voy a resolver, si me quieren contratar les vendo el metro cuadrado de esa cubierta con techo verde 100 pesos más caro que la loza normal de concreto armado, 100 pesos y ya queda con aislamiento. Aquí está la diferencia en momento crítico. tenemos otros componentes que están hechos en la facultad para la facultad y para todo el mundo. Estamos aislando con fibras leñosas, es lo mejor para aislar, ¿para qué le andamos inventando otras cosas buscándole ruido al chicharrón? Ahí tenemos carrizo, tenemos caña de maíz, tenemos una cantidad de fibras naturales que se han olvidado, hoy se quema el zacate, se quema para liberar el espacio para sembrar, son hectáreas tras hectáreas, se pierde la vista de ese zacate maligno y serviría para hacer todas estas cosas. La termolosa, por cierto el EpoCovid también está echado una parte con termolosa, nuestros prototipos iniciales y bueno ya hay dos que tres feyujín en el asunto, ¿no? Tenemos que hacerla de gestores, ir con las autoridades, ir con los grupos no gubernamentales, ir con los grupos asociados, esas asociaciones civiles, esos grupos no gubernamentales que pueden conseguir recursos para aplicarlos en la construcción, tenemos que trabajar con la gente, no somos sociólogos, pero tenemos que tener sensibilidad, tenemos que participar en la capacitación, ni modo, van a ver que les va a gustar y no les va a doler. Vean esto, José Luis Jiménez dando taller, acomode el lugar y haciendo sueños, sueños no de aquellos nada más de cuando va uno a dormir, sueños de vida, donde la gente participa, porque si cree cuando le llevas algo sólido, algo que vale la pena, algo que después de discutir, llegas a un acuerdo con ellos, pero que les planteas una estrategia por donde se va a conseguir, y se hacen estas cosas, hay gente que dice que están feas, pero pregúntenle a los que viven ahí, de como vivían antes. Bueno, por cierto, esos diez años después está así, desafortunadamente, no le ha pasado nada al blog de suero cemento, es en la zona de la sepultura, nuestra reserva de agua, a donde llueve, ahora sí, conmigo, 13 milímetros anuales, y están como si nada, pero la gente no ha crecido económicamente, no le ha hecho nada a la casa, la mantiene como la recibió, aunque estos señores, la tienen un poco más cuidada. Los materiales alternativos son buenos, siempre y cuando jóvenes se prueben en la escuela, en el laboratorio, se les vea, se comparen con las normas, que cumplan, que den seguridad, no solamente es un momento de lucidez que hay van, se tienen que probar antes de salir al mercado, antes de salir a dar respuesta a un grupo social, tenemos la experiencia ya de varios años, trabajamos con el grupo de CITED, y está este libro, Un Techo para Vivir, un segundo libro, hacia las tecnologías alternativas en América Latina, esos libros están en la biblioteca de la facultad, pueden consultarlos, hay un sin fin de experiencias, pero no están las de Cocoy, si las quieren, ahí van a consultar a Cocoy por favor, muchas gracias.